Estamos aquí con Maite. ¿Para dónde vas, Maite? Para Concepción. Fuerte. Para Concepción. Ah, ¿y qué andas haciendo con ese cuadro del alcalde? El papi que me pide que lo detenga. Ah, ¿mientras él va manejando? Sí. Ah, ya, bueno. Feliz año nuevo. No es año nuevo. ¿Qué después? ¿En qué mes estamos? El 3 de agosto del 2022. Ah, estamos en el mes de la familia. ¿Un mensaje que le mandes a tu familia? Que los quiero mucho, que Dios los bendiga, y que para que la familia, la familia que esté cumpliendo años, que cumpla muchos años más, y que Dios le regale un año más. Feliz año.